Una cancha esponjosa, decía Manuel Villalobos en esta misma entrevista que citábamos recién. Pato Barrera, para cerrar la Católica, equipo definido, ¿cuándo viajan, cuándo se embarcan? Se embarcan mañana, trabajarán durante la jornada matinal. ¿Saben cómo hablaban los tenores de esta ansiedad, de esta presión que va a tener Iquique? Cancha pequeñita, el sueño de un primer título. Eso también, dicen en Católica, les puede jugar en favor al cuadro cruzado. El once del comandante. Aquí están los pupilos cruzados que saldrán a la cancha en cabancha. En portería, Christopher Toceli, en el fondo para Cristian Álvarez, Germán Lanaro, Guillermo Maripan y el poncho, Alfonso Parot. Dos hombres para el corte, Enzo Kalinsky y César Fuentes. Aquí acomodamos a tres hombres. Fue en salida por derecha, Diego Buenote por el centro y Ricardo Noir para dejar en ofensiva al goleador. Nicolás Castillo, formación de Católica para enfrentar a Iquique. Un tiquidato, ¿eh? A ver, un grillo dato. Un grillo dato. El Tribunal de Disciplina ordenó archivar la denuncia formulada por Audax. ¿Se acuerdan ustedes? Por la situación que se debió en San Carlos de Apoquindo. Determinó el tribunal que Católica cumplió con las medidas de seguridad señaladas en la ley. Lo que sí Católica tomó cartas en el asunto, un año sin ingresar al estadio a Cristóbal Astorquiza. Que entrevistó a DN Deportes justo después del incidente. Derecho de admisión. Correcto, arrancó desde el 29 de octubre, así que hasta el próximo año, hasta el 29 de octubre del 17, no podrá ingresar a San Carlos de Apoquindo. En el incidente que se vio involucrado el jugador Marco Sebastián Polo, el delantero del Audax italiano. La imagen lo condenaron porque camina hacia donde Polo. Gracias, Grito. Se va a Cabancha, ¿no? Así es. Se va a la tierra de campeones. Con tiquitiqui, con toallitos y todo. ¿Sabe quién lo va a estar esperando? A Jan y Quique también. El buen amigo de ADN Deportes, Ramón Yao. Ya me dijo. Ah, sí, se contactó. Me dijo. Sí, bueno. Ahí veremos, le dije a Ramón. ¿Qué está haciendo allá, Yao? Va a viajar especialmente para la final también. Muy bien.